bienvenidos nuevamente amigos al canal hoy vamos a hacer un flan de banana sin horno así nos ahorramos todo este problema de estar prendiendo el horno y lo vamos a hacer bien sencillo en una olla para empezar vamos a generar un poquito de caramelo en este caso lo hice húmedo si estás acostumbrado a hacerlo seco es válido también así que acá lo único que hago es humedecer la cantidad de azúcar que le puse con el agua lo vamos a llevar a un fuego medio y dejarlo tranquilo y vas a ver como de a poco las burbujas se van a ir espesando ahí ya lo vamos a sacar no lo queremos demasiado oscuro porque después se va a seguir oscureciendo durante la cocción yo en este caso usé un sabarén de una olla es en vos podés hacerlo donde más te guste yo lo hago en seco en la olla es en así que vamos a ver cómo es el proceso empecemos con el contenido del flan bananas los tres huevitos los vamos a mixear hasta que quede todo bien roto bien disuelto si tenés una licuadora podés usar una licuadora por supuesto una vez que lo disolvimos vamos a agregarle el azúcar recordar que yo te voy a dar unas cantidades si a vos te gusta más dulce le ponen más y si tú las bananas están bien maduras le ponen menos vamos a poner la leche lo vamos a poner en el molde en este caso lo pasé por un tamiz no es necesario pero para que te quede un poco de terso lo pasas por el tamiz también como ves le retiro un poco de espuma que se genera cuando lo licuamos podés dejársela también esa olla está precalentada durante unos cinco minutitos a fuego máximo para que esté a buena temperatura ahora ponemos el sabarén lo llevamos al fuego y yo te voy a mostrar cómo va la llama es ahí es cuando la puse pin bien bajito así lo vas a cocinar cuánto tiempo yo lo cociné 27 minutos más o menos así que entre 25 y media hora calcula le está caliente acordate que hay que llevarlo a enfriar dos o tres horitas a la heladera pues bien una vez que está frío vamos a desmoldarlo está acá está que no se pegue por favor bien el color está genial el sabor también está genial vamos a cortar una porcióncita para probarlo fíjate que a mí me queda peticito porque con las cantidades estas son chiquitas era muy grande el sabarén pero vos lo podés hacer en un molde más pequeño o hacer el doble de cantidad si tenés un molde grande sí como estaba peticito vamos a poner dos vamos a montar y estando en argentina no puede faltar un poquitito de dulce de leche tampoco gran cantidad porque si no vamos a explotar de comer tanto así que bueno así quedó te garantizo que es súper rico si te gusta la banana gracias por mirar los vídeos espero que les guste mucho y nos veremos en el próximo sí